¿Pueden considerarse los desnudos representaciones eróticas? Kenneth Clark, en su célebre obra sobre este tema, el desnudo, propuso una respuesta tajante. Ningún desnudo, ni siquiera el más abstracto, debe dejar de despertar en el espectador algún vestigio de sentimiento erótico, aunque sea la sombra más somera. Y si no lo hace, es que estamos ante un arte malo y una moral falsa. Pero digamos que hay desnudos más o menos intencionadamente eróticos. Los hay más espiritualizados o carnales, pesados o etéreos. Cada mirada ha construido su propia imagen de esos cuerpos de acuerdo a sus íntimas vivencias y a las convenciones de su cultura. Algunas de esas obras, como la célebre Maja Desnuda de Goya, permanecieron durante mucho tiempo ocultas, reservadas a una exhibición cuidadosamente limitada por considerarse peligrosas u ofensivas. En tanto, otras, redimidas por su significado mitológico o religioso, pudieron ser miradas y disfrutadas más abiertamente. Fueron los griegos quienes inventaron el desnudo como forma del arte. El ideal de belleza se elaboró perfeccionando y completando la obra de la naturaleza, como puede leerse en las recomendaciones de Aristóteles en su arte poética. La observación detallada de los músculos, las curvas y los pliegues vino después, regida por una construcción ideal, simplificada, de la cual son testimonios los primeros desnudos masculinos, griegos y luego los desnudos femeninos que vinieron bastante más tarde. Yo voy a hablar de uno de los desnudos más famosos y más eróticos de la historia, que es la Venus de Urbino de Tiziano. En el siglo XVI, Tiziano propone una presentación del desnudo femenino que llegó a volverse canónica. La Venus reclinada en el lecho, en una pose indolente y provocativa, casi como una invitación a compartirlo. Su Venus de Urbino apoya una mano en su sexo, ocultándolo, pero a la vez llamando la atención sobre éste, mientras fija una mirada inquietante en el espectador. Esta fórmula iconográfica aparece como una variante de la Venus naturalis. La mujer desnuda, dormida o inclinada en un paisaje, uno de cuyos primeros ejemplos es la Venus dormida de Dresde, del veneciano Giorgione, que, como ha escrito Fritz Axel, parece un hermoso mármol que por casualidad ha sido abandonado en un paisaje moderno. Ahora bien, este desnudo de Giorgione, quien murió de peste en 1510, muchos investigadores piensan que fue terminado por Tiziano, quien habría sido su discípulo en Venecia. Y como vemos, esa Venus dormida de Giorgione no fija en el espectador su mirada, sino que se deja mirar. Por otra parte, la artificiosidad de la composición en términos de un desnudo que aparece como en un dormitorio puesto al aire libre resulta sumamente significativo y en este juego de contrastes que se adquiere una mayor potencia. Tiziano trabajó en Venecia, en Roma, en Florencia. Hizo muchos encargos de pintura erótica, por ejemplo, para el cardenal Alessandro Farnese, un tema mitológico en el que Danae es poseída por Zeus, obra en la que se ha identificado a la cortesana amante del cardenal Farnese y habría sido un retrato encargado por él. Más adelante, Tiziano hizo toda una serie de pinturas eróticas para el rey Felipe II de España. De 1553 a 1562, Tiziano pintó numerosas obras para Felipe II, entre ellas una serie de poesías con temas mitológicos abiertamente eróticos. Recreó aquella Danae que había hecho para el cardenal Farnese, cambiando a Cupido por una anciana. Otra versión tardía de esta obra está en el Museo del Prado y, como ven, cada vez hay una mayor carga erótica en las obras. Se ha discutido mucho el carácter alegórico de estas piezas, aunque hay consenso en considerar que, junto a Aretino y a otros poetas de la época y pensadores y filósofos, la pintura estaba hecha para recrear los sentidos, producir placer. También ven ustedes que esta Danae tiene un perrito al lado, el mismo perrito que aparece en la Venus de Urbino, que ahora vamos a volver a ver, y que también ha sido interpretado como la fidelidad, o sea, sería una mujer fiel, pero también, estando el perrito dormido, sería una alegoría de la no fidelidad, o sea, de las cortesanas. Un tema que fue muy bien trabajado por una investigadora que se llama Lynn Lohner, en un libro Vidas de las Cortesanas, publicado por Ritz-Soli en 1987. Venus y Adonis, otra de las poesías pintadas para Felipe II, y El Rapto de Europa, una de las pinturas más eróticas que ha sido considerado como la representación de una violación, o sea, Zeus disfrazado de toro se lleva a Europa para violarla, para poseerla, y esta sería la representación más cabal de esa violencia, ¿no? Es la última de las poesías que pintó Tiziano para Felipe II. Pero hay otra serie de obras que también pintó Tiziano para diversos comitentes, porque realmente fue un artista muy prolífico en esta convención nueva de desnudos que tenían, a veces, una pretensión mitológica, hechos para recrear los sentidos, y a veces no. A veces el nombre Venus estaba solamente en el título de la obra, pero representaba cortesanas, mujeres de la época, algunas han sido identificadas, y ambientadas en ambientes modernos, contextualizadas en ambientes de corte, la ropa de los músicos, o sea, es toda una serie de músicos de Venus y la música, que están en diversas colecciones. Aquí otra vez aparece el perrito en la composición, y la mirada del músico dirigida al sexo evidencia claramente la intención de la pintura. Esta otra, que no está exhibida, pone a Venus, es otra versión, recreándose con su hijo, Cupido. Pero volvamos a la Venus de Urbino. Esta obra es muy inquietante, sobre todo, por la mirada de la mujer. O sea, es distinto una mujer que pasivamente se deja mirar, a una mujer que provocativamente mira. La Venus de Urbino mira al espectador con una mirada picaresca, y en el centro de la composición, su pubis, es oculto y también señalado por su mano. Está ambientada en una casa veneciana, a pesar de que la pintura no fue hecha en Venecia, sino en Florencia. Tiene unas criadas vestidas que están hurgando en un arcón. Se ha interpretado que es un arcón nupcial, otros han interpretado que es la caja de Pandora, que saca todos los males de adentro. El hecho es que la presencia de estas dos mujeres ambienta a esa Venus en un ambiente contemporáneo. Tanto ellas como el perrito ponen a ese desnudo en una escenografía que no es mitológica ni antigua. Por otra parte, el tratamiento del desnudo es un tratamiento sensual, aunque idealizado. Si nosotros comparamos ese desnudo con el que Edouard Manet hizo su Olimpia en 1863, vamos a encontrar que esa idealización, Tiziano fue muy estudiado. Este cuadro de Manet es una cita, una cita crítica del cuadro de Tiziano, ¿verdad? Aquellas criadas que estaban en el fondo revolviendo el arcón ahora son una criada negra que le trae flores, posiblemente de un cliente. Ella también mira al espectador, pero su cuerpo no está idealizado como el de Tiziano. Y en lugar de un perrito, tiene un gato negro que está cortado por el marco. El tratamiento del desnudo fue lo más criticado cuando Manet expuso su Olimpia en el Salón de París en 1863. Y aquí nosotros miramos una y otra y nos vamos a dar cuenta de que si bien es probable que los dos cuadros sean retratos de cortesanas, el rostro de la cortesana de Tiziano no sabemos a quién pertenece, el de Manet sí, todo París lo sabía, y Manet no pintó para un príncipe ni para un cardenal, sino que pintó para exhibirlo en el Salón de París en el que recibió las críticas más despiadadas porque ese desnudo erótico y provocativo se exhibía a la mirada del gran público moderno. y Manet no pintó para exhibirlo en el Salón de París en el Salón de París en el Salón de París en 1863. y Manet no pintó para exhibirlo en el Salón de París en el Salón de París en 1863.